¿Las libélulas muerden o pican? Las libélulas no tienen aguijones, pero sí tienen mandíbulas afiladas, aunque no suelen ser lo suficientemente afiladas como para cortar la piel humana. Además, las libélulas no son agresivas y no tienen ninguna razón para atacar a un humano. Las libélulas conservan su morfología que data de más de 300.000 años, aunque en ese entonces eran más grande. Se cree que su encogimiento se debe a que hay menor oxígeno en el aire en esta época que la anterior. En nuestro video más largo entramos en detalle de cómo las libélulas son capaces de ser las mejores depredadores aéreas. Así es, tienen una tasa de éxito de ataque del 95%, siendo también un increíble depredador en su estado larvario. Si quieres aprender más de este sorprendente depredador, ve a nuestro canal y ve nuestro video.